Nos encontramos en la central de emergencia de la municipalidad de Lima, donde se está presentando la instalación de 22 botones de pánico en las inmediaciones de las universidades San Marcos y Católica. Precisamente al respecto nos encontramos con el gerente de seguridad ciudadana, el señor Abdul Miranda, para que nos explique el funcionamiento de estos botones de emergencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Efectivamente, estamos instalando 22 botones de emergencia adicionales, ya que empezamos con 15 botones hace algunos meses. Ya tenemos en la actualidad 63 a lo largo de todo el cercado de Lima. Específicamente estos 22 botones están ubicados estratégicamente a inmediaciones de la Universidad San Marcos y la Universidad Católica, para que al momento de los estudiantes salgan de su centro de estudios o ingresen y puedan ser víctimas de algún asalto, un hecho delictivo, en las calles muy cercanas a su centro de estudios, puedan tener cerca el botón de emergencia y la cámara que los está observando las 24 horas del día para poder ayudarlos en alguna eventualidad que puedan tener ellos. Está haciendo una simulación, como si fuera un ciudadano, de presionar el botón de emergencia, que está ubicado en este caso en Aristides del Carpio, con Manuel Moncloa, y se comunica de inmediato con el operador que se encuentra acá en la central de videovigilancia del Serenazgo. Esto nos va a permitir a nosotros tener una respuesta mucho más rápida, ya que estamos ubicando al personal de Serenazgo a 300, 400 metros en el perímetro donde está ubicado el botón de emergencia, para que llegue lo más pronto posible en auxilio de este ciudadano y no se convierta en una estadística más de la inseguridad. ¿Todo visualizado inmediatamente en estos monitores? Sí, al momento que el ciudadano presiona el botón de emergencia, automáticamente la cámara gira hacia la parte baja y enfoca a la persona que está solicitando el apoyo, como en este caso, y se intercomunica con la operadora de acá de la central. En caso de que sea una emergencia, de inmediato el operador comunica a las unidades de Serenazgo para que puedan brindarle el apoyo. Algo adicional a este servicio de videovigilancia y los botones de emergencia es que la central del 105 de la Policía Nacional también está visualizando estas cámaras de igual manera como nosotros las estamos viendo en este mismo momento. Esa presentación se hizo hace algunas semanas donde estuvo presente el Ministro del Interior y el Alcalde de Lima, entregando esta nueva novedad en seguridad ciudadana al servicio de todos los ciudadanos. ¿Pero también hacer un llamado para no utilizar de mala manera estos botones? Sí, ya hemos tenido a algunas personas que presionan este botón sin darse cuenta que al presionarlo movilizan personal de Serenazgo o de la Policía Nacional que ellos en ese momento pueden estar atendiendo una emergencia real y salvando una vida. Esa es la información entonces que tenemos aquí desde la central de emergencia de la Municipalidad de Lima. Con esta información regresamos con ustedes a estudios.